Existen situaciones donde las personas son alejadas de su núcleo familiar por diferentes circunstancias y problemas, obligados a vagar sin rumbo por la vida, tratando de conseguir un mendrugo de pan y comida para el alma. Vagabundo es una obra corta de Rafael Mendoza, dirigida por Emanuel Dupré, con las actuaciones alternando funciones de Adrián Alonso, Ricardo de Pascual, Memo Dorantes, Alfredo Barrera y Emilio Treviño. Esta historia nos muestra el lado cruel de la vida y cómo nos juega pasadas que no sabemos cómo acontecieron. Un vagabundo y anciano y un joven ladrón se encuentran en circunstancias trágicas. En ese momento se ayudan el uno al otro, se cuentan sus historias y su pasado. Los consejos del señor hacen reflexionar al muchacho y a querer rectificar el camino después de lo que acaba de hacer. Pero no todo es tan fácil ni bonito. La vida nos da giros inesperados que hacen morir nuestra alma y corazón. Forma parte de la temporada 19 de teatro en Corto Nápoles, funciones de jueves a domingo hasta el 13 de noviembre. Sus redes sociales Twitter arroba vagabundo la obra, Facebook vagabundo. Para Disección Radio, Sandy Moon.